Ignacio, feliz día. Venimos a saludarte porque hoy es el día del que os quiero. Gracias, gracias. Bien, bien. Acá andamos. ¿Se acordaron algunos de tus clientes? No, yo creo que ninguno ni yo sabía que era el día del que os quiero. No te digas. Bueno, hoy es el día del que os quiero, efectivamente. Así que venimos a saludarte y de paso mostrar un poco el negocio. Yo creo que no hemos venido nunca. ¿Hace cuánto tiempo está con el negocio? Hace un año y cinco, un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. ¿Cómo viene la mano? Sí, viene y le venimos remando de a poquito. Justo en una temporada difícil. Está medio complicado, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero la verdad que un kiosco siempre nos saca de un apuro, ¿no? Nos saca de un apuro, exactamente. Y bueno, tenemos rapi pago también. Claro. Así que la gente viene, paga su boleta de luz, de agua, de gas, esas cositas así, ¿viste? Claro. Que a veces llama un poco también. Claro, claro. Sí, la verdad que es muy útil porque antiguamente debíamos ir al banco y solamente por la mañana. Hoy nos olvidamos de pagar la boleta, un kiosco nos salva también porque ustedes están prestando este servicio. Totalmente, a veces son las once de la noche y uno viene a pagar algo y estamos nosotros y lo pagan y ya se desligan de ese problema. Exactamente. Nacho, ¿y por qué pusiste kiosco? Emprendimiento. Entonces, ya estaba buscando algo para dedicarlo con la familia y bueno, surgió esta idea. Así que, le mandamos para adelante nomás. Exactamente, manejás tus propios tiempos. Manejamos nuestros propios tiempos, sí. Podés disfrutar de la familia y de tu gente y seguir trabajando además en el negocio. Totalmente, totalmente, así es. Sí, sí, sí. Así que, qué bueno. ¿Qué encontramos en tu kiosco, Nacho? Sí, de todo un poquito. Lo que son, no sé, galletitas, vino, snack. La cerveza más fría vendemos nosotros, así que un poco de helado, después un poco comestible, lo que es leche, puré de tomate, fideos. Claro, claro. De todo un poquito tratamos de tener. Sí, sí, seguro. Hay que ampliar un poco el rubro para poder salir adelante, ¿no? Totalmente. Hasta en las panaderías hoy encontramos gaseosas y hierba. O sea, ¿por qué no en un kiosco que en realidad es el negocio que siempre ha vendido este tipo de productos? Tal cual, tal cual. Así es. ¿Y cómo va, Nacho? ¿Bien? ¿Conforme con el apoyo que has recibido? Sí, sí, sí. Mucha gente, sí. Bien. Se ve el apoyo acá de la gente, los vecinos, siempre están. Claro. ¿Y quiénes vienen más, los chicos a buscar golosinas como antes o no? Sí, está un poco frenado el tema de la golosina por el costo que tiene, ¿no? Claro. Han aumentado mucho ante, no sé, había un caramelo de 10 pesos y hoy ya tenés que darle el vuelto porque un caramelo no... ¿Tú salen un caramelo hoy? Y un caramelo masticado tenés 20 pesos, 25 pesos. Qué barato, qué barato. ¿Y con los cigarrillos qué pasó? ¿Se frenó la venta también o los fumadores siguen fumando a pesar del precio? Sí, tal cual. El fumador, por más que aumente, lo compran igual. No sé, yo no fumo, pero mis clientes me dicen, o sea, aumentó el puche, bueno, vamos a ir fumando igual porque es un vicio. Sí, es un vicio, exactamente. Así que... ¿Cómo se llama tu negocio? El Kiosken. ¿Y por qué? Y surgió ahí una idea de mi suegro, medio alemán también, y bueno, le metimos ese nombre para llamar un poco la atención. Seguro, seguro. ¿En qué horario atendés? Porque una de las características del kiosco es precisamente trabajar en horarios que el comercio normal no atiende. Claro, nosotros ponemos, abrimos a las 10 de la mañana y le damos hasta las 1 y media de corrido, a veces los fines de semana estamos hasta las 3 de la mañana también. Le metemos muchas horas, sí. Claro, sí, seguro. ¿Bebidas frías? ¿Encontramos? Totalmente, sí, tal cual. Bien, perfecto. ¿Esto es calle Eva Perón? ¿A qué altura? 4.31. 4.31. Nacho, feliz día. No sabías que hoy es el día del kiosquero, pero fijate, es, realmente es el día del kiosquero y por eso hemos querido saludarte. Bueno, muchas gracias, muy amable. Listo.